Gracias, Luis, y más adelante le vamos a dar información sobre la trayectoria de este huracán. Continuando con más este año, Puerto Cortés espera recibir a más de 300.000 visitantes en el marco de la Noche Veneciana y también la popular Feria Agostina, que se prevé pueda dejar una alta derrame económica en este municipio. La Noche Veneciana, que es como quien dice el evento cumbre y especial de lo que es la Feria Agostina, pues espera la afluencia de miles de personas, calculadamente unas 300.000 personas esperamos recibir en nuestra playa municipal del Porvenir, lo que conlleva también un movimiento económico importante para los diferentes hoteles, restaurantes, ubicados en todo lo que es el municipio de Puerto Cortés. Vamos a resaltar este año en la Noche Veneciana, después de lo que es el desfile de góndolas, el show de luces que conlleva este evento, tendremos la presencia del grupo internacional La Máquina desde Puerto Rico, de forma gratuita para todas las personas de Puerto Cortés y de lugares aledaños que nos quieran visitar.